Perdón. No soy buen bateador abridor, pero voy a abrir. No, no, cualquiera abre el juego. Nelson, voy a comenzar en la Liga Dominicana. Tú decidiste jugar cinco partidos en diferentes estadios. Quisiera escuchar primero tu reacción de esas visitas que hiciste. Y segundo, entiendo que estabas bateando bien. ¿Por qué no terminaste con los gigantes? Esas dos preguntas, por favor. No, yo tenía mis planes ya bien concretizados de lo que quería hacer. Y cumplí con mi palabra y darle el placer a la fanaticada dominicana que me viera jugar por última vez. En verdad fue una semana muy bonita. La recepción que tuve de los jugadores, de la fanaticada, de los dueños de equipos, de los entrenadores. No podía ser mejor. Y el último día en San Francisco, bueno, pues fue lo que cerró con un broncho de oro lo que fue mi carrera. Agradecido con el pueblo dominicano por el apoyo que me ha dado siempre. Dentro y fuera del terreno y agradecido de Dios siempre. O sea, ya tú estabas decidido que tú no ibas a seguir más fuera de esos cinco partidos. No, no. No hay manera de que tú vuelvas. No, no, no. Yo me preparé, como te mencionas, tuve unos buenos turnos. Me preparé para eso. Porque quería darle un buen show a la fanaticada. Nelson Cruz, ¿qué te llevaste de la Lidon? Bueno, la Lidon me enseñó a ser un jugador más frío en situaciones apremiantes. Esta liga te prepara para eventos grandes en Estados Unidos. Lo que son play-offs, series mundiales, clásicos. Yo creo que todo jugador debe jugar en esta liga. Nelson, el pasado viernes te vi en La Vega. Unos niños de Cotuí se acercaron y supliste algunas necesidades. ¿Qué lleva Nelson a ser tan empático con las necesidades humanas? Bueno, yo entiendo que el Señor me ha dado la bendición de tener bienes, de jugar en la liga por muchos años, de poder ayudar es lo mínimo que puedo hacer, darle la mano amiga a aquellas personas que más lo necesitan. A través de mi fundación y mi familia, pues nos hemos tratado de identificar con esa masa que necesita ayuda. ¿Hay un acuerdo entre Fedove y Nelson para seguir proyectando el béisbol a la niñez? Bueno, sí, todo lo que hacemos a favor del béisbol. No necesariamente con la Fedove, con la MLB, con la sesión de jugadores, con la Lidón. Estamos llevando muchas clínicas a través de todo el país. Esta semana estuvimos aquí en Gurabo, la próxima semana vamos a estar en Villa González. Yo me estoy enfocando mucho más en mi fundación porque tengo mucho más tiempo libre. ¿Grandes ligas? ¿Qué hay? Bueno, como vieron en la noticia, estoy con los Dodgers. ¿Qué tipo de trabajo vas a hacer? Bueno, por el momento no va a ser mucho porque esa fue una de las cosas que yo quería. Mi primer año, tratar de disfrutar el tiempo que no lo he hecho por mi carrera. Yo siempre me exijo mucho y he sido muy disciplinado con lo que es mi carrera. Entonces no he podido disfrutar de lo que tal vez una persona común y corriente puede hacer en el día a día. Bueno, estoy tratando de hacer eso. Y porque sé que en su momento me va a hacer falta, pues también involucrarme en el jesbol, poniendo mi propio calendario, mi propio horario, para no ponerme presión, diría. Más adelante yo creo que entendiendo cuál es el rol que más me gusta, pues me inclinaré por eso. Gracias. Gracias. Gracias.